Bienvenido a un curso en modalidad virtual, diversidad sonora y musical. Capítulo 1. La dimensión histórica del sonido. El doctor en Historia Ricardo Pérez Monforto es investigador en el CIESAS y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus temas de estudio y temática de sus libros han sido la historia y la cultura de México y América Latina durante los siglos XIX y XX, centrado en los estereotipos, la vida cotidiana, el fandango, la versada y manifestaciones de la cultura popular. Ha hecho estudios de cine y participado en diversas producciones de cine documental, el que lleva el título Voces de la Chinantla, realizado en colaboración con Ana Paula de Teresa, recibió el premio al mejor documental en el Festival de la Memoria de México y obtuvo mención honorífica en los Premios Nacionales del INAH 2008. Ha sido director de algunas revistas, colaborador de Radio UNAM y actualmente es coordinador del Laboratorio Audiovisual del CIESAS. Disfrute esta interesante conferencia. Reflexiones sobre el sonido como fuente histórica, parte 1. Quisiera empezar, además de agradeciendo, como ya lo hice, con una serie de reflexiones que están mucho más ligadas a una experiencia personal de investigación que a una, digamos, una búsqueda en el ámbito de lo teórico, de lo metodológico, de lo práctico entre la propia relación del sonido y la propia historia. Creo que si les muestro o les voy presentando algunos de los problemas con los que nos hemos enfrentado, quienes hemos utilizado el sonido como fuente histórica, tal vez puedan estas reflexiones ser un poco más coherentes y probablemente hasta más divertidas. Quisiera empezar nada más que el sonido como tal, digamos, lo que suena, por sí mismo, dice muy poco, o sea, si hacemos un poquito de ruido, ¿verdad?, o si escuchamos algún tipo de sonido, como tal, no nos dice gran cosa, es precisamente el contexto en el que está y lo que hay alrededor, precisamente del propio fenómeno sonido, lo que es en buena medida, digamos, el referente fundamental. Les voy a poner unos pequeños ejemplos al respecto. Reconocemos rápidamente múltiples tipos de sonidos, ¿no? Creo que, por ejemplo, todos ustedes van a reconocer esto. Fácil de reconocer, ¿no? ¿Pero de qué color es el caballo? ¿Es yegua o es caballo? ¿Es potro? Es caballo viejo. Necesitamos tener un contexto para poderlo identificar, pero de que reconocemos que este es el sonido de un caballo, lo reconocemos. Fíjense nada más la que sigue. ¿No? Este también lo reconoce. Pero, ¿qué es además de un perro? ¿Es una perra? ¿Es un cachorro? ¿Esto que estamos escuchando ahora? Sí, lo podemos identificar, pero, ¿qué es lo que nos dice como tal? Yo me atrevería a decir que estos tres ejemplos nos dicen, nos hablan de un mundo rural, tal vez el perro no, porque el perro ya lo incorporamos al mundo urbano, pero nos hablan de un mundo rural, de un mundo que de alguna forma, ¿verdad?, estamos precisamente dejando atrás. ¿No? Este mundo, digamos, que está asociado al ambiente natural, aún siendo precisamente doméstico, ¿no? es un mundo que poco a poco, precisamente por los procesos civilizatorios, se van dejando atrás. Sin embargo, insisto en el contexto, no me pierdan más, aquí tendremos otros tres ejemplitos, ¿no? este, esto que van a escuchar ahora, ya no es tan natural, aunque parece. Este ya nos habla de la existencia de una máquina, ya nos habla de la existencia de algo que se mueve a cierta velocidad y que además, pues ya es un producto hecho por el hombre, lo mismo que esto que van a ustedes a escuchar ahora. Es un sonido bastante más, digamos, discreto que el anterior, ¿no? pero también dentro de un contexto que implica ya una interferencia de un hombre. Lo mismo que la síntica, ¿no? Esto seguramente lo identifican, ¿no? Aunque ya, yo creo que ya hay algunas generaciones que ya no lo van a identificar muy pronto, porque es una máquina de escribir que ya no se utiliza mucho, ¿no? Bueno, esto, en buena medida, es para poder entender que sin contexto es muy difícil, ¿verdad? hablar del sonido per se, ¿no? Por lo tanto, al hablar del contexto, hablamos precisamente de aquellas cosas que lo rodean y de aquellas cosas que nos llevan a nosotros a reflexionar alrededor de ese mismo contexto, casi siempre apelamos a un tiempo y un espacio. El tiempo y el espacio tienen que ver necesariamente con la historia. Y por lo tanto, ¿verdad? brincamos a la idea de que un sonido identificado con determinado contexto nos permite precisamente acercarnos a el espacio y al tiempo en sí mismo. Por lo tanto, el sonido puede ser, ¿verdad? Desde luego, lo mismo que un documento. Cuando leemos un papel, ¿verdad? que se nos aparece en algún archivo o que se nos aparece en alguna biblioteca o que se nos aparece en alguna papelería incluso, ¿no? nos remite a algo que está detrás de ese documento. No solamente es el documento per se, no solamente es el papel con las rayitas, ¿no? o con lo escrito, sino es quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, en qué circunstancias escribieron, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con el sonido, ¿no? ¿Quién lo emite? ¿Por qué lo emite? ¿Cómo lo emite? ¿En qué circunstancias lo emite? ¿No? Y la contraparte, quién lo lee, quién lo recibe, quién lo interpreta, cómo se interpreta y en qué circunstancias se interpreta. Entonces, el sonido como tal puede ser visto, pues, como un testimonio, un registro, ¿verdad?, de algún acontecimiento, de algún referente, de algún tiempo, de algún espacio, ¿no? Hasta hace, podríamos decir, unos 30, 40 años, la palabra como tal no era vista por los historiadores como algo, digamos, muy comprobable, como algo que nos diera, digamos, verdades o que nos permitiera certificar, ¿no? Sin embargo, a partir de una tecnología y una técnica que fue, por una parte, grabar los testimonios y por la técnica misma de la historia oral, ¿no? Se fue incorporando la propia historia oral como un recurso fundamental para precisamente el estudio histórico. Esto ya venía también de la propia antropología. Los antropólogos constantemente entrevistan, intervienen directamente en los espacios que están estudiando y utilizan precisamente el sonido, ya sea la palabra, el ambiente, la música, etcétera, etcétera, todo esto lo utiliza precisamente para sus estudios. Entonces, el testimonio y el registro del propio testimonio, ¿no? es un factor fundamental en el propio estudio histórico. Ahora, ¿qué es lo que le da importancia a un fenómeno de esta ingle, a una referencia sonora? Le puede dar, como decía, primero el contexto, pero ese contexto nos lleva a qué, nos lleva a una época, nos lleva a un estilo, nos lleva a una forma, a una estructura, a un ámbito, un espacio, una localidad, una región, ¿no? Entonces, si pensamos precisamente que el sonido es un elemento que sujece, ¿no? Permite aproximarnos precisamente a un acontecer histórico, ¿no? Me parece que debemos de concebir claramente al sonido o al espacio sonoro como un recurso fundamental para la investigación y la enseñanza de la propia historia. Lo hacemos con la palabra escrita, lo hacemos con la música, lo hacemos con la fotografía, con el cine, ¿no? Pero, ¿por qué no lo hacemos tanto con los fonogramas, con las grabaciones, con la radio? ¿no? Este es un problema bastante serio, ¿no? hemos puesto al sonido como en un lugar aparte y no lo usamos realmente como un recurso para el conocimiento y la propia enseñanza de la historia. Esto tiene que ver con muchos factores, no voy a entrar a la crítica precisamente de estos factores, sino voy a entrar precisamente a la descripción histórica, ¿no? Pues resulta que eso hasta hace muy poco, ¿no? en comparación con la pintura o con la arquitectura o con la propia palabra escrita, que es hasta hace muy poco que empezamos a grabar, ¿no? La palabra o la música o el ambiente. Este es un recurso tecnológico relativamente reciente, ¿no? Yo me atrevería a decir que no llevamos más de unos 120 años haciéndolo, ¿no? En ese sentido la fotografía y el propio cine anteceden a la grabación y al propio fonograma y por lo tanto han sido opacados, el fonograma ha sido opacado en buena medida por el cine y por la fotografía, ¿no? Y en ese sentido lo que nos hemos encontrado, así como si hay historia del cine, si hay historia de la fotografía, ¿dónde está la historia de las cosas que hemos grabado? ¿no? En este país prácticamente esa historia no existe, ¿no? Tenemos muy malas historias de las compañías fonográficas, pésimas historias de la radio, ¿no? Y digo pésimas aún cuando yo he participado precisamente en muchas de ellas, pero bueno, o sea, digo pésimas porque las conozco, ¿no? Tenemos malísimas historias, ¿verdad? De cómo habla la gente en las distintas regiones. Tenemos excelentes historias de lo que son los lenguajes, pero no de las hablas, ¿no? ¿Desde cuándo los jarochos se comen las heces? No sabemos la verdad, ¿no? Desde que tienen influencia andaluza, desde que son andaluces, ¿no? O esto es más porque son más cubanos, ¿no? Desde cuándo los norteños hablan golpeado, ¿no? ¿Por qué este norteño lo podemos identificar a través de su lenguaje? ¿Por qué al yucateco, ¿verdad? Lo podemos identificar por eso, por ese uso? ¿Es influencia del maya? Eso no lo hemos comprobado de todo. En ese sentido, creo que todavía nos falta mucho por hacer. Entonces, una de las cosas que creo que vale la pena empezar a pensar es, y esto lo aviento así un poco como unos dados, es, ¿por qué no empezamos a hacer una especie de historia de las grabaciones? ¿No? Yo voy a, yo nunca he hecho una historia de las grabaciones, pero voy a tratar de hacer una muestrita, hacerles una muestrita. Para empezar, ¿quiénes graban? ¿Quiénes son los...? Lo mismo pasa con quienes aparecen en el cine las primeras veces que aparece el cine en México. O es el poder o es el pueblo. En el caso de las grabaciones, curiosamente, es el poder, ¿no? rara vez aparece en el pueblo, ¿no? Y entonces les quiero presentar la voz de Porfirio Díaz en una carta que le escribe a Tomás Alva Edison, nada menos que es el, que es supuestamente el inventor de la máquina grabadora. Quiero que lo escuchen, ¿no? Y luego les cuento la trampa que hay detrás. Señor Tomás ha querido que es grato con la terrestre porque tengo muy alta estimación a los grandes celebratores de la humanidad y usted es uno de ellos porque usted ha creado nuevas fuentes de dignidad, de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas cuantas conocidas luz, de dignidad, de trabajo y que como amigo se ponga juntos y el rey a tu mano Porfirio Díaz. Bueno, esta, esta, digamos, esta grabación histórica, entre comillas, ¿verdad? es una puesta en escena, señores, ¿no? O sea, es, don Porfirio probablemente sí, ¿verdad? Pero él, quién sabe si para empezar escribió la carta, ¿no? O se la escribieron, ¿no? Entonces, esas cosas que no sabemos, ¿no? Luego, quién sabe si Tomás de Alvarez la llegó a recibir siquiera, ¿no? Tampoco sabemos eso, ¿no? Pero, lo que es importante en esta puesta en escena es precisamente que gracias a ella se pudo grabar y gracias a ella la tenemos ahorita aquí, ¿no? Esto de poner en escena, señores, es muy importante a la hora de hacer las grabaciones, ¿no? Y van a ver cómo el, la grabación va a estar íntimamente asociada con la teatralización de los fenómenos, ¿no? Entonces, tenemos, claro, el acontecimiento histórico de la primera supuesta grabación, ¿verdad? ¿no? Pero, no la tendríamos si no se hubiera puesto en escena, ¿no? Y claro, en la historia de las grabaciones de México, una de las cosas que surge inmediatamente es que casi todas son puestas en escena, ¿no? Esta cosa de que, ay, prendo mi grabadora y ahí en ese momento pesqué, ¿verdad? Cómo le tiraban la piedra de Echeverría en la cabeza, eso probablemente no, no lo tengamos, ¿no? Probablemente si tengamos la película, pero la grabación así de toc, de cómo le pega, ¿no? Eso probablemente no, porque no hay una puesta en escena como tal, ¿no? Entonces, vamos a ir siguiendo algunos momentos de las puestas en escena precisamente para ir viendo cómo van evolucionando los sonidos. Si se dieron cuenta en esta grabación, pues lo que se oye es casi puro scratch, ¿no? O sea, la voz de Porfirio Díaz está ahí, ¿no? Yo tengo todavía mis serias dudas de que sea la voz de Porfirio Díaz, pero, bueno, es porque soy muy mal pensado, ¿no? Pero igual sí es, se vende como tal, ¿no? Y nos la pasan en el Instituto Nacional de Antropología y Historia como una de las primeras grabaciones en México, ¿no? En medio de nuestras pesquisas me encontré, si quieren más adelante podemos platicar un poco más de lo que son los acervos, me encontré también una grabación bastante antigua, yo creo que debe de ser una grabación de alrededor de 1908, 1909 y es la grabación de una puesta en escena precisamente y es un payaso muy importante de un circo importantísimo, prácticamente el único circo mexicano que funcionaba en ese momento que era el circo Orrin y el payaso es el señor Ricardo Bell. Esto que van a ustedes a escuchar es una grabación de Ricardo Bell en el circo Orrin. Viste por Ricardo Bell en el circo Orrin. Acto musical. Viste por Ricardo Bell ¿Cómo está la familia? Muy bien, gracias, señor Bell. ¿Cómo está su papá, su mamá, su ser marido? Todo bien, muchas gracias. Y su ser marido. También, gracias, señor Bell. Mucho estoy muy desnudo porque acabo de presenciar una hija que fue lo que sucedió antes, pero es hombre y muy decepcion un hombre albañil que estaba trabajando en unos andarios se cayó a la calle y se murió todo. ¿Qué va a la vida? Para empezar, la grabación es bastante mala y apenas se entiende pero lo que es lo que es claro, es que es un mero de circo. Este, Ricardo Bell habla y el señor Orrin le pregunta, es un patiño con el payaso. Este, esta fue un raro descubrimiento porque para empezar dice uno, bueno, ¿por qué se hace una grabación de un evento, de un circo en donde lo importante es ver lo que está pasando en el circo? ¿No? Y el propio Ricardo Bell como, digamos, actor de sonido no es particularmente elocuente. Y no, lo que pasa es que lo que se está haciendo en este momento, en 1908, 1909, es precisamente experimentar en la combinación entre el ámbito de, digamos, la puesta en escena auditiva y el propio proceso de grabación. No hay que olvidar que todavía no existe la radio para 1908, ¿sí? O sea, lo que hay apenas son intentos precisamente de utilizar el ocio como un elemento central, digamos, de la propia puesta en escena y de, digamos, una especie, podríamos decir, de inicios de difusión cultural, ¿no? Pero realmente ante lo que estamos es ante un fenómeno social que está prácticamente en pañales, ¿no? A pesar de que el circo tiene muchísimo tiempo, ¿no? Existe en México desde luego, pero este es uno de los primeros contactos entre circo y ámbito fonográfico, ¿no? Sin embargo, a muy poquito tiempo después viene la revolución y como que medio se pierde, ¿verdad? El mundo este de intento de vincular al mundo de la grabación con el mundo de la puesta en escena como tal. Sin embargo, la propia revolución da elementos para que pasando, o sea, en los primeros años 20, ¿verdad? Así como existe una novela de la revolución, corridos de la revolución de los que ya habló Rodrigo, de pronto hay una memoria de la revolución que se quiere poner en escena también, que se quiere poner como un acontecimiento escénico y aparecen, pues, una especie de puestas en escena de momentos históricos que se han valorado como los orígenes de la revolución o como los momentos importantes del propio proceso revolucionario. Lo que van a ustedes a escuchar ahora es una reproducción muy al estilo de lo que vendrían a ser los antecedentes de la radionovela, ¿no? De el asalto a la casa de los hermanos Serrán en Puebla. Quiero que lo escuchen, a ver si más o más le pueden entender, porque van a ustedes a ver cómo ya el tono de la dramatización empieza a ser cada vez más y más intenso. Supuestamente ese es Aquiles Serrán, es un actor que está diciendo que acaba de amanecer y fíjense en toda entonación y fíjense en toda entonación. Esa supuestamente es la mamá para que le dicen tener cuidado, niños. Ahí tocaron a la puerta, evidentemente. No se llega a percibir muy claramente, pero digamos, este es como un primer intento de, como insisto, de interpretación histórica, ¿no? De un fenómeno que acaba de suceder y que adquiere, digamos, una importancia puntual porque ya se puso en escena, de hecho. Esta dimensión teatral va a ser muy explotada, ¿no? O sea, como ustedes saben, digamos, lo que llamamos el teatro de género chico se convierte en una expresión fundamental del pueblo mexicano ya que no, como no tiene acceso tan fácil al mundo del alfabeto, entonces, en el teatro, en el ámbito de la palabra dicha, se transmiten una gran cantidad de informaciones, se transmiten interpretaciones de la historia, se transmiten interpretaciones de los acontecimientos recientes, ¿no? Y, precisamente, en este teatro de género chico van a aparecer opiniones políticas van a aparecer referencias históricas, ¿no? Y, si uno empieza a desbrozar este teatro, no solamente lo que está escrito, digamos, los propios libretos, sino lo que nos quedan de las grabaciones de este teatro, que son pocas, ¿no? grabaciones, puede uno empezar a entender también cómo, en el ámbito popular, y esto es parte de un trabajo que hice hace muchos años, puede uno entender cómo en ese ámbito popular se interpretan fenómenos históricos o fenómenos que están suscitándose precisamente en el alrededor. Les voy a poner un trocito de un sketch que tiene un enorme peso, se llama La confesión del indio, y es nada menos que interpretado por Leopoldo Bernstein, ¿verdad? Polo Bernstein, que era una figura importantísima de este teatro, y por Salvador Quirós, y vean ustedes la relación entre el cura y el indio, y fíjense cómo se tratan entre sí, ¿no? Y las cosas que dice uno y las cosas que dice el otro, es un diálogo que pretende ser cómico, pero más allá de lo cómico, también establece una relación muy puntual entre un grupo dominador y un grupo dominado. Por aquí, quito, pasa, pasa, te confesaré aquí en la sacristía, entra, quito, no tengas miedo, entra, animal, por con licencia de su paternidad, o no es que tenga miedo, no señor, sino que deje allá afuera la burra con todo lo que truque del rancho, o no, no es que tenga miedo, pero estoy pelando Jalisco, diga a usted, no me la vaya a lavar, bueno, no tengas cuidado, arrodíllate y reta, yo pecador, yo pecador, yo pecador, yo pecador, pero no lo sabes, sí, padrecito, por lo estoy diciendo, yo pecador, yo soy el mero pecador, párame Dios, bien, ahora bien, tú sabes que has guardado los mandamientos de la ley de Dios, o no, padrecito, yo no lo quiero engañar a su buena persona de usted, o yo nunca los he guardado, porque nadie me los dio a guardar, pero si me los hubieran dado a guardar, pues yo los hubiera guardado, pero nadie me los dio, ¿para qué voy a decir eso? ¿Qué dice? De manera que siempre has vivido en pecado mortal. No, padrecito, yo siempre lo he vivido en el rancho de los solotes, y para siempre de la huacate, en casa de la luz, donde se nos llame para los que quiera mandar su merced. No es esto lo que te digo, torre, vaya, para que me entiendas, quiero decir, que si tú has obedecido a Dios en tus mandamientos. Pues no, padrecito, no, pues yo no lo he visto. Bueno, esa relación, ¿verdad?, entre el cura y el indio, este que es, desde luego, está exagerada, nos empieza también a plantear, nos empieza a hablar de cómo es interpretado esa relación de dominación por un ámbito popular, precisamente. Entonces, si lo leemos, no encontramos la entonación del indio, ¿no?, ni tampoco encontramos la entonación del cura. Este es un fenómeno bastante interesante, de hecho, ¿no?, o sea, cómo tenemos que entonar o cómo tenemos que decir las cosas para que las asociemos con determinado contexto. Entonces, si yo empiezo a hablar de tecuites y vinites y trajites y lo digo así, despacito y brincadito, inmediatamente la asociación es a la construcción de este estereotipo de indio. En cambio, si digo, benditos todos ustedes con la faz de Dios, etcétera, etcétera, y empiezo a cesear en México se cristo que sea, ¿no? Entonces, sí, o sea, tiene mucho que ver precisamente con un proceso de dominación vinculado a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, claro, cuando uno lo ve en el texto, esto no aparece, ¿no? Pero cuando uno lo oye y además cuando lo exagera la puesta en escena, empezamos a percibir elementos de estilo elementos de contexto mucho más puntuales que si solamente nos refiriéramos al mundo escrito. Voy a continuar un poco con el ámbito de las puestas en escena porque, y bueno, una de las cosas que sí es importante que les tengo que decir, voy a hablar poco de música en esta ocasión, voy a hablar mucho más de lo que son las fuentes habladas, pero resulta que les voy a poner un sketch que me resultó a mí particularmente interesante. Bien a bien, no sé quiénes son porque estaba en un gran disco, ¿verdad? de estos monumentales con alma de acero que probablemente se grabó en la década de los años 30, ¿no? Y bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero yo llevo ya un buen rato estudiando la historia de las drogas en este país, no del narcotráfico, las drogas, que es otra cosa, ¿no? Y sobre todo la relación entre la población y las propias drogas, o sea, cómo se vincula como tal. Y en este sketch, que es el sketch de los marihuanos, precisamente, van ustedes a escuchar un diálogo entre un personaje femenino y un personaje masculino, probablemente un policía y una sirvienta, ¿no? O alguien que está merodeando por el rumbo porque ella le dice a él te colote, ¿no? Y él le dice a ella gata, etcétera, etcétera, son este tipo de referencias que me dio. Pero que muestran una relación con la marihuana que no tiene nada que ver con lo que nos dice la historia oficial de que en México siempre estuvo prohibida y que es muy feo que se la anden fumando, etcétera, etcétera. No, aquí hay un sketch de la década de los años 30 en donde hay una apertura enorme para hablar precisamente de fumar de la marihuana en la calle y esto a mí me llamó muchísimo la atención, se los voy a poner. Cuídate de la marihuana hoy quiere echar una cana al aire para girar con al té. Desde tiempo no me esté dejando que el rebote estoy odiando. Pues yo la puedo pecar, pero puse venidita desde las 3 sin desmayo. Si yo la siento de gallo, ay, de irla de mi vida, que me pásate con los pelos, por estarme lanzonando ya que me cayó el garroco. Ay, de irla de mi vida, ya se me paran los pelos. Ah, qué besita, denme un besito con esta boquita pelleta. Ya, ven, se los digo a esto. Ya, se hace ego de cabeza. No, llámalo. No, vaya a venir, mi viejo. Ese señor es parejo y le empresta a su señor. Ya, se le hace lo tu hermano. Pues la verdad si ya lo es, pues como ven el guano también se suena la fe. No, se hace tan hablado. A esto es hombre de ley. Mi esposo es un buen señor. Un buen señor, pero buen. aquí sí, no hay bien de allá. Así pasó, si es verdad. Hoy se pega usted con lote. Él será su autoridad, pero hoy manda mi garrote. Hoy soy de servicio. ya se está aprovechando. No me gusta ningún chivo por más que venga topando. Yo ya me voy, yo no me quedo esperando. No se vaya vieja, se la voy a llevar al baile. Vamos a la baile, que hace bonito. Bueno, no sé si le pudieron seguir, es incluso bastante alto, pero, pero muestra muy claramente y ahí está parte de lo que les trataba yo de comentar, de cómo un contexto y este sonido precisamente, esto no lo vamos a encontrar en ninguna historia oficial, desde luego, y prácticamente no lo encuentra uno tampoco en la historia del teatro ni la farándula mexicana. Entonces, esta grabación que finalmente apareció en una colección muy extraña, de pronto me dice que realmente hay otro tipo de relación en el ámbito popular con esto que hoy en día llamamos marihuana y a todo mundo se le pone la carne de gallina, como dice el propio sketch, pero esto es nada más un solo ejemplo, señores, voy a salirme un poco de esta parte y quisiera tocar otro aspecto que creo que es importante en el trabajo de los historiadores, sobre todo de los historiadores que tratamos de hacer historia social, de cómo el mundo del sonido nos puede dar referentes para pulsar precisamente los acontecimientos sociales y los acontecimientos populares. Entonces, ustedes saben que el 18 de marzo de 1938 el general Cárdenas expidió el decreto de la expropiación petrolera, pero no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado al general Cárdenas hablar y lanzar precisamente la consina. Les voy a poner un cachito. Un cachito. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a ofrecer el mandato de la justicia nacional que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con la resolución de los tribunales del trabajo y pone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se modifiquen o pretendan modificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso bueno, esto puede seguir, es un disco completo por los dos lados ahora, ¿cómo surgió esto? déjenme contarles esta historia porque es una historia bastante chistosa resulta que el general Cárdenas ese día, el 18 de marzo de 1938 en la noche pues lanzó este decreto y nadie lo grabó, no se grabó, siendo un acontecimiento histórico de primera importancia, no se grabó y conste que lo presentaron en la radio y fue la hora nacional, etcétera, etcétera pues entonces lo que se les ocurrió a algunos cardenistas en la década de los años 60 fue, vamos a grabar al general Cárdenas leyendo el decreto y entonces fueron con él prácticamente 30 años después y le entregaron el decreto y se lo grabaron y en Radio Universidad precisamente lo grabaron y afortunadamente por eso tenemos ese decreto leído por el propio general Cárdenas no fue precisamente lo que se escuchó en 1938 pero sí fue precisamente ese mismo decreto grabado probablemente en 1967 por ahí con la voz del general y aquí uno uno de pronto dice bueno, no pasa lo mismo de repente con las mismas fuentes históricas de repente ustedes creen que así se inspira Benito Juárez y se avienta acá con la constitución de 1856 órale no, es precisamente todo lo que viene después es lo que le da relevancia a ese fenómeno y aquí, que esto nos pasa precisamente con estos documentos estos documentos como este que les acabo de presentar para poder entender su trascendencia no solamente es escuchar la voz del general Cárdenas con este, con esta, digamos, alocución al pueblo mexicano sido una cosa que también sería como importante ver es qué pasó con ese pueblo mexicano cuando escuchó este decreto expropiatorio y eso también nos lo puede dar el sonido y desde luego van a aparecer corridos de la expropiación petrolera pero también se van a utilizar canciones ahorita les voy a poner una canción que se utilizó precisamente para echarle en cara a las compañías petroleras lo gandallas que eran y es una canción que se había puesto de moda precisamente unos años antes es una canción de Lorenzo Barcelata y Chicho Navarro que se llama Tú ya no soplas te las voy a poner Tú me resumas ni me vendas con tus cosas ni te molestias de empezar quiero que sepas cuando oigas estas cosas que tú ya no soplas todo como usted de este tiempo feliz ya no me importa no es la temora hoy no es ayer ¿pa' qué me digas? y ahora dices que no lo hagas tú ya no soplas todo como usted bueno además trae ahí un corrido petrolero y todo eso pero me lo voy a saltar precisamente para poder ir un poquito más adelante esto de asociar una canción con un fenómeno histórico o de asociar un sonido con un fenómeno histórico ¿verdad? es algo que no hemos explotado no hemos explotado a los historiadores ¿no? decimos ¿no? ay sí este para medio explicar la resistencia de México en contra del invasor francés los versos de mamá Carlota ¿no? o sea ese es el lugar común de siempre ¿no? o ¿verdad? los lugares comunes de la cucaracha o la delita o las canciones de la revolución mexicana sin embargo y aquí creo que es importante este tomar un por lo menos una referencia de qué es lo que hace que esas canciones o que esos digamos esos acontecimientos históricos tengan una representación musical o una representación auditiva ¿no? esto resulta ¿verdad? no solamente por el propio sonido producido por el propio fenómeno sino por las repercusiones y ahí por la resonancia que tienen los propios acontecimientos históricos en el ámbito popular interesante ¿verdad? ahora te invitamos a responder el cuestionario si tienes dudas puedes volver a ver el video cuando gustes y no olvides revisar el archivo de conceptos generales en el capítulo correspondiente así como los materiales complementarios los foros de retroalimentación están abiertos para la reflexión colectiva y no olvides